Internauta compra bolsa de frituras y encuentra ratón muerto dentro de envoltura. Las redes sociales se han convertido en un gran baúl en el que las personas comparten sus malas experiencias con marcas o productos, aunque más de uno podría pensar que la calidad de las grandes marcas podría ser perfecta, en más de una ocasión ha quedado demostrado que suelen ser peores que comprar un producto más económico. Un usuario de Facebook compartió una asquerosa experiencia al comprar una de las frituras más populares del mercado, lo que encontró al abrir la envoltura de papitas causó asco e indignación a los demás internautas que vieron el posible gran error de salubridad. En el video compartido en distintas redes sociales se puede apreciar como en el piso hay una bolsa de frituras de la marca Chips y justo saliendo se puede apreciar un ratón muerto, de fondo se puede escuchar la queja de la mujer pues no puede creer que algo así haya salido del empaque. Gracias por compartir, por favor no compren esto para sus niños y si lo llegan a comprar revisen la bolsa antes. Les comento que la bolsa estaba sellada. Cuando la abrí ahí estaba la rata. Les juro que esto es 100% real, escribió en la descripción de su video. Rápidamente más internautas comenzaron a reaccionar al video y pidieron a la empresa Barcel dar una explicación o una solución al grave problema. En el video no se dan más explicaciones de cómo fue que se encontró la rata dentro de la envoltura y tampoco explican sobre las medidas que se tomarán en contra de la marca.